Música Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Oriens con un nuevo video de Fortnite En esta ocasión vengo a traerles un muy buen truco que los va a ayudar a coger muchísimos kills en el mapa Muy fácil, lo único que tú necesitas tener es un avión Es muy fácil engañar a la gente así Es muy difícil que tus oponentes salgan de la situación en lo que tú los vas a poner Y probablemente esto lo vayan a parchar o vayan a hacer algo Yo no he visto a nadie haciendo esto Yo creo que la comunidad no se da cuenta todavía de lo que puedes hacer con los aviones Pero esperemos, esperemos que lo saquen O si se va a quedar para mí perfecto A mí me encanta hacer esta estrategia Me río un montón en stream cuando mato a gente así Y espero que les pueda ayudar a ustedes aunque sea a coger un poco más de kills Principalmente en solitario Todo el gameplay que están viendo ahora mismitico he sacado de Twitch Ahí yo me divierto un montón con ustedes Estoy en vivo todos los días Hay veces que hago stream como a las 12 de la noche Hay veces que hago stream en la tarde Así que vayan, prendan las notificaciones y cáiganle Porque ahí aprenden un montón Ahí pueden preguntar lo que sea También muchísimas gracias a todos los machos alfas Que me tienen a mí puesto con el código de creador Me ha ayudado un montón a que yo pueda hacer estos videos A que yo pueda ayudarlos a ustedes a mejorar cada día más También me ha ayudado a más o menos tener un buen horario Para no tener que estar, tú sabes, tilteado todo el tiempo con el juego Así que muchísimas gracias a todos de antemano Ahora ya vamos a empezar con el video Ustedes se preguntarán, ¿cuál es este truco que está hablando Origins Que me permite matar a la gente fácil? Y no tiene nada del otro mundo Esto lo puede hacer cualquiera Esto no requiere nada de habilidad Es muy divertido Lo único que tienes que hacer es tratar de pegarte Lo más que puedas al suelo Mientras estás disparando para que puedas sacar daño Con la torreta de la avioneta Y de ahí bajarte Nada más que esté cerca del piso O nada más que tú le puedas tirar el avión arriba a las construcciones Te bajas y empiezas a escopetear Aquí vamos a tener un ejemplo bastante bueno Aquí le empiezo a disparar, le empiezo a sacar vida El tipo empieza a construir Y yo le tiro la avioneta arriba Tipo kamikaze Porque la avioneta bloquea las construcciones Ahí me bajo Él piensa que estoy en el avión Y muy fácil Le damos un escopetazo y lo terminamos con su fusil Esta estrategia es demasiado fácil de hacer Lo único que tienes que tener en cuenta Es que tienes que alinear el avión bien Para que se lo puedas tirar arriba al tipo Y en ese mismo momento te tienes que estar bajando Fíjense, ahí empiezo a disparar A disparar Tiro al avión El avión le cae arriba Y ahí le empiezo a disparar No se dan cuenta Muchas veces en jogo cuando estoy jugando No me tocan No me quitan vida No pasa nada Mira, aquí vamos a tener Un 1v1 Contra un jugador que es bueno Ahí fallo el avión Y el tipo ya empieza a construir Aunque le he quitado bastante vida El tipo tiene chance de pelear Si el jugador es muy bueno Te va a terminar matando Si no es que das tus tiros, ¿no? Pues aquí ya Nosotros gracias a Dios Lo hicimos todo bien Pero yo me he encontrado gente Que te borran de un solo escopetazo Nada más que te le paras al lado Así o nada más que tiras el avión mal Así que tienen que tener cuidado con eso Eso es lo único que tienes que tener en mente Yo en cada partida Trato de caer cerca De algún lugar donde hay un avión Para poder lootear Coger bastante escudo Coger buenas escopetas Coger buen loot en general Solamente coger un avión Y empezar a buscar gente Para matarlos fácil Incluso me ha servido un montón Esta estrategia Hasta para el final del juego Lo tal Vamos a ver un clip Ahora mismitico Al final del juego Donde yo estoy en Un 1v2 Y es muy fácil Tener que matar a la gente Así que se encierran Esta es una muy buena estrategia Para la gente Que se encierran Y ponen su conito arriba Y tratan de meterse Toda la partida escondiéndose Todos esos jugadores Que son Trish Mira aquí tenemos Lo que pasó Yo me puse acá arriba Estaba buscando Los dos jugadores Que quedaban Ahí yo veo Que él se pone A construir Y se pone a encerrarse Yo trato de buscar al otro No veo Parece que el otro tipo Se estaba escondiendo Y yo dije ¿Sabes qué? Le vamos a ir arriba A este tipo Con la avioneta Se la vamos a tirar Y le vamos a caer Escopetazo Muy sencillo todo Ahí me doy cuenta Ya que Ya dije Bueno Vamos a irle para arriba Cogí la avioneta aquí La aprendí Empecé a dispararle Miren lo que le empiezas A sacar de vida Tienes que tratar De alinear tu mira A la construcción Para que le puedas Sacar algo de vida Ahí le saqué Un montón de vida Me bajé Y ahí Escopetazo de 200 Muy fácil Ahí mismitico En ese mismo juego Gané contra el último Que van a ver el clip Ahora mismitico Aquí me di cuenta Que estaba él Al borde de la montaña En una escalera de piedra Que había visto ahí Y entonces Ya no tenía mucha vida El avión Pero igual Incluso si te destruyen El avión Lo único que van a hacer Es caerte en paracaídas No pasa nada Puede ser que te quite 25 de vida Y ahí lo único Que me quedó a hacer Es tirarle con la escala Y escopetearlo Y conseguir la victoria Súper fácil Esa estrategia Estaba demasiado buena Gente Incluso el avión Te da bastante Protección Ese bug lo odio Vieron eso Ahí como se demora Cuando tú matas a alguien Al final Se mete como tres O como se la vea Bien feo Pero bueno Pudimos asegurar la victoria Muy fácil todo Gente Muy 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 fácil todo A mí lo que más me causa Es que la gente No se da cuenta Tú puedes tirar al avión Y la gente piensa Que tú estás arriba del avión Y no Tú estás escopeteándolo Y se quedan mirando El avión todos Mecos Y eso es lo más impresionante Que tiene esta estrategia Que te puedes reír un montón Principalmente ahora Que fue un poquito aburrido Con el meta Y eso Miren como se queda mirándolo Entonces cuando reaccionan Ya es muy tarde Es muy fácil gente Es muy fácil O también Este truco no te va a salir Si no me tienes de creador En la tienda Así que Ve para allá Pon Origins Bot Voy a dejarlo también En un comentario Mi código de creador Para que lo hagan Si no son unos narutos De mierda Ya saben Ya saben lo que tienen que hacer Ya no sé que hacer Para mantener este video Que ve a 10 minutos No sé Porque el truco Este es fácil Esto lo puede hacer cualquiera Eso lo puede hacer Miren a este Miren a este tipo Miren a este tipo Miren a este tipo Mírenlo LOL De aquí lo puto Déjenme saber Que piensan de esta estrategia En los comentarios También quisiera Verlos a ustedes Hacer esto Quiero que cojan Hagan un kill Lo graben Y me lo manden Por Twitch El jueves Voy a estar mirando Esos clips de ustedes Y creo que los voy a estar Poniendo en Youtube Y voy a acreditar a todos Ok Déjenme saber también Si les gusta esa idea También para futuros clips Entonces tenemos un día Para ver Clips y cosas de esas Jugadas que ustedes quieran O también videos cómicos Para yo poderlos ver Y eso Y estar reaccionando en el canal Hacer un día en especial Ya que vamos a estar Haciendo videos De lunes a viernes Hay que tratar De ver esas cosas Ok Pues ya me voy yendo No puedo hacer más nada Para largar este video Que pena me doy Pues nada gente Ya saben Suscríbanse al canal Compartan este video Con sus amigos Para que sus amigos Puedan estar en el video Etcétera Etcétera Así que Pues nada Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Chao Se me olvidó decirle No se metan con nadie Para que nadie se las meta